bueno chicos ya está la nueva temporada de fall guys me encanta que no se haya filtrado en nada antes de tiempo en me refiero el pase de batalla en porque digamos que últimamente se filtra una semana antes está y me pilló por sorpresa que era mitología fantástica que como cerbero calibur y pues fantasía dragones así que es así que veremos durante estas semanas a ver si me ten desafíos nuevos iré subiendo shorts tiktoks en el que pues yo pues literalmente haga victorias a lo mejor un día de estos hubo una partida en la que pues ganamos me gustaría pues subir rápido el nivel y tal ya me entendéis no pero últimamente como que la temporada 2 remis el fifa me absorbe el estambul me absorbe muchos juegos así que me va a costar así que no vemos chicos ah